Hola, acá estamos desde Smart City, el City Market, y de nuevo con Aline, que ahora vamos a hablar sobre el KT1, un nuevo producto que les acaba de llegar. El KT1 tiene un precio de 40 dólares y te viene con un modo port, puedes almacenar contactos, vienes con un calendario, puedes ver la hora, puedes cambiarle lo que es el logo o la plataforma como tú la quieras, como tú la desees, tiene varias opciones allí. También te da la línea cardíaca, temperatura corporal, y también puedes conectar llamadas, videollamadas, puedes escuchar música mediante tu equipo y enlazada en Bluetooth. Tiene un costo, como te dije, de 40 dólares, y también tenemos los correos por acá, puedes cambiar los modelos. El KT1 viene en esta correa negra que le haremos acá, vemos que el tamaño es bastante cómodo, pero como ya dijeron, tiene otra variedad de correas que ven acá en Smart City para cambiar el grupo de su reloj.